segunda oportunidad. Sin duda, familias responsables que quieran tener un nuevo miembro en la familia y que sin duda también forme parte. Usted quiere conocer los detalles, cuáles son específicamente los requisitos que usted necesita en caso de que esté pensando en adoptar uno de estos animalitos que son seres vivos, que son seres que sienten. Pues a continuación lo estaremos conociendo, para ello quiero presentarles a Ana Morales, ella es activista independiente que también estará participando en esta segunda feria de adopción en el campo ferial Chuquiago Marca. ¿Cómo estás Ana? Buenas noches. Buenas noches Lorena, otra vuelta estamos con otra feria de adopción, es la segunda vez que nos está permitiendo Chuquiago Marca estar en la feria en sus previos y ahí es dos días, es el 7 y 8 de julio, este fin de semana, donde van a haber más de un centenar de perritos y también gatitos para buscar, como tú decías, una segunda oportunidad. Familias responsables que los quieran, porque estamos hablando de vidas, los requisitos fotocopia de carnet, fotocopia de luz, el compromiso y sobre todo que adopten responsablemente. Es una vida que, es una vida, no sé cómo más explicar, de que un animalito tiene de promedio unos 14 años, o sea que no tampoco lo adopten al calor del momento. Pido mucha responsabilidad en los adoptantes. Claro, no solamente van a haber cachorritos, que por lo general todos entusiasman con cachorritos, también van a haber ya de este tamaño, que sean un poco más adultos, no necesariamente porque usted los ve de este tamaño significa que ya son muy adultos, no. Pueden tener incluso hasta 6 meses, 8 meses, un año, pero ya son de tamaño un poco más grande. Van a haber de todas las edades también. Claro, van a haber de todas las edades, están entre cachorritos, están de dos años, un año, tres años, hay mayorcitos. Creemos que todos merecen una segunda oportunidad de tener una familia, de ser amados. La organización que tiene el campo ferial en Chuquiago Marca, que ahora se está haciendo esta segunda versión, esta segunda feria, es con la finalidad de que se pueda dar este espacio a las diferentes organizaciones, incluso rescatistas independientes, a que puedan contar con este espacio y sea más seguro también, al momento de entregarlos. Como sabemos y se ha visto, no hay muchos espacios donde podamos desarrollar campañas de adopción. Agradecidos eternamente las organizaciones que están participando, mi persona, rescatistas independientes, porque como tú dices, es más seguro incluso para que nosotros llevemos a las mascotas allá, porque es un previo cerrado. ¿Este gatito también va a estar en adopción? El gatito también está en adopción. ¿Y cuál es la historia de él? Mira, el gatito es de aquí, de la zona de Obrajes. Entonces, vino la señora que recoge botellas en esta zona, lo estaba agarrando, llegó a una tienda de barrio y lo lanzó. O sea, sí, lo lanzó, porque a la señora le da a veces agüita, comidita. Entonces, le digo, no, a vos te gustan los animales. El pobre gatito, cuando me llamó para que yo lo pueda recoger, tenía los ojitos así, sumamente abiertos. Pregunté a la veterinaria, me dijeron porque estaba petrificado. Muy asustado. No sabemos qué es lo que ha pasado este bebé. Porque en más o menos dos días el gatito no dormía, no cerraba sus ojos. ¿Qué es cierto? No sabemos el trauma. Ahora ya está más tranquilo, más seguro, ya duerme, ya está rehabilitado, ya está con sus vacunitas y buscando un hogar seguro, un hogar que lo ame. Y como él, hay muchas historias, todas las que vamos a tener el día sábado en esta feria de adopción, sábado y domingo. Las personas que vayan a adoptar, pregunten a sus rescatistas cuál ha sido la historia, porque cada perrito tiene una historia muy diferente, pero todos los perritos son de maltrato, son de atropellos, de ex dueños irresponsables. Es cierto, eso sí. Ahora, señora Ana, si bien las organizaciones ya saben cómo son los requisitos específicamente para poder llevar a las mascotas que van rescatando, pues sabemos personas independientes. ¿Necesitamos algún requisito específico para poder llevar a nuestros rescatados también? ¿Se necesita algo especial, tal vez las vacunas, algo? Bueno, para crear conciencia, sí estamos pidiendo y solicitando a los rescatistas que también sean responsables, que los hagan vacunar a algunos que ya los tienen esterilizados. Sabemos que a los más cachorritos todavía no les corresponde la esterilización, pero con el compromiso de seguimiento. El costo creo que del rescatista cuando hace un animalito, si hay una vacuna, una esterilización, que nos puede llegar a costar en un promedio de 300 bolivianos, hagámoslo. ¿Por qué? Porque un gatito, un perrito, ya vuelvo a decir, tiene 14 años de vida, que el dueño va a seguir continuando. Entonces actuemos de manera responsable, entregándolos con su desparasitación y sus vacunas. La antizábica y la octavalente. En los felinos, la antizábica y la triple felina. Señora Ana, en la primera feria de adopción, que realmente fue un éxito, y fue muy esperada esta segunda oportunidad, esta segunda feria, que se nos esté permitiendo este espacio, digo no, porque me uno, porque también estaré ahí con algunos rescatados, si no se nos está permitiendo este espacio. Ha sido un éxito total. ¿Cuántos animalitos se estima que se podrán entregar en esta segunda versión? Mira Lorena, la primera feria se entregó 111 animalitos, no salieron en adopción. Ahora esperemos de que salgan muchos más, muchos más. Es por eso de que llamamos a toda la ciudadanía, a todas las personas que abran su corazón, que abran su casa, y van a ver que adoptar una mascota es lo más hermoso, llena a la familia. Y es lo más satisfactorio también para los rescatistas, que después de un gran trabajo que se está realizando, el haberlo rescatado, el rehabilitarlo, que consiga finalmente una familia y ver cómo le cambia esa carita, los ojitos, porque realmente es muy diferente un animalito que está alegre, que tiene un hogar, a un animalito que lastimosamente o por irresponsabilidad va a parar a las calles. Ahora, en esta feria no solamente se entrega, sino también se hace como charlas de concientización, el momento de la familia o la persona que esté adoptando. Claro, se le hace una concientización o se le... Hay muchas cosas que, digamos, a veces la gente ignora, ¿no? Como por ejemplo, ya tiene la... ya vinieron a vacunar y solamente es esa vacuna, ¿no es cierto? Si quiere, la puede bajar, perdón que le interrumpa. Se estaba divirtiendo de base. Dicen, ya le vacunó la alcaldía, es solamente la antirrábica. No, un perrito, por ejemplo, los perritos necesitan estar, tener una desparasitación tres veces al año. Exacto. Entonces, toda esa información, en el momento que se le entregue a la mascota, uno le va indicando. ¿Van a tener esta pañoleta? Todos nuestros rescatados, gracias a... Adoptando vidas. A Chuquiago tenemos, así se llama ahora nuestra campaña, Adoptando vidas. ¿De qué hora a qué hora? Estamos de 10 de la mañana a 5 de la tarde, tanto el día sábado como el día domingo. Perfecto. Una vez más, por favor, si podríamos reiterar a las personas que estén interesados en poder asistir a esta feria de adopción, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan? Además, tienen que saber que hay un compromiso, pero también se hace el seguimiento correspondiente. Es así. Bueno, los requisitos son fotocopia de carnet, fotocopia de luz o agua del domicilio, el croquis del domicilio, hacer el compromiso responsable, donde nos permitan hacer el seguimiento del perrito para que él no vuelva a la calle. Bien. Muchas gracias, señora. Señora Ana, yo le dije que ella quería bajar, quería divertirse, se está divirtiendo y pues esperemos que todos los animalitos que vayan a la feria el día sábado y el día domingo consigan un buen hogar y terminen así de feliz como ella en este momento. Muchas gracias, señora Ana. Vamos a asistir, vamos a estar ahí y pues las puertas siempre están abiertas para cuando ustedes deseen, para nosotros también difundir el trabajo que vienen realizando. En el campo ferial, Chuquiago marca segunda feria de adopción y también agradecemos a ellos el espacio que se nos brinda a todas las organizaciones y también animalistas, rescatistas independientes. Muchas gracias, éxito. Gracias, Lorena, muchas gracias a tu programa. Pausa y ya volvemos, aguárdenos.